Aquí estamos y vamos a hacer 24 horas siendo Flexvega Vamos a hacerlo, no me voy a gastar 30 gemas cambiando el nombre, no lo vamos a hacer, obviamente Pero sí vamos a convertirnos en Flexvega o lo más padrejecido posible Vale, Flexvega es así Creo que él es... Él es así, loquito Porque juega mucho Minecraft A ver, con una no tiene Vamos a ver, tiene orejas azules, le podría poner pero no tiene si es que no le vamos a poner Cascos Bueno, se lo podríamos añadir pero no Él como algo azul Esta, esta, bueno, sí, creo que sí Bueno, estos pantalones, sí, 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 queda genial Con estos zapatos, excelente Vamos genial haciendo el vídeo Así es que vamos a seguir Para seguir en... Creo que no tiene Mochila que yo sepa, tampoco tiene Así es que creo que Flexvega No tiene mascota, que yo creo O no tiene mascota preferido Vamos a dejarlo así Así es que vamos a... Ah no, nos vamos a patinar un poquito Se parece un poco a... Sí, Francis en el pelo Pero no, no Puede parecerse bien a... Flexvega Vamos a seguir Vamos a seguir Así que venimos Venga, venga, dale, dale Bueno, no pega bien con las botas estas ¿Qué hacemos así? Tengo que saltar más Más Saltamos más Más Vamos a saltar más Uh, se me ha quedado Bugger Se me ha quedado Bugger, me encanta este bug Vale, este bug Está un poco extraño Tenemos el número 10 Aunque si se lo quitaran Estaría genial Creo que van a seguir Una nueva actualización De trajes de superpoderes De Superman Y todo eso Bueno Vamos para la casa a despedirnos A ver A casa A ver A casa Ahora Vamos a despedirnos Adiós Si les ha gustado este vídeo O quieren que haga más O más cosas así Suscríbanse Y Dejen su manita arriba Y soy el pro de pecado